Cuando vi esto me explotó la cabeza Es más, ni siquiera les voy a decir Les doy 5 segundos para adivinar quién desarrolla este juego ¿Cuál es mi desarrolladora favorita después de GameLog? Sí, a Gaming Plus Los desarrolladores de juegos como Zonar, Reporter o Dizont Digo, está de más decir que son especialistas en hacer juegos de mundo abierto Bueno, que también últimamente se han metido en el terreno de los juegos de miedo Y bueno, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo de esta desarrolladora Vienen y sacan esto Es como si llegas y dijesen Elimine todos los juegos de mundo abierto Todos los juegos de supervivencia Y todos los RPGs que tienen en su móvil No sé por qué carajo haga tantas mimicas cuando estoy grabando Es como si lo vivieran Ahora me duele la cabeza de tanto moverla ¿Te está gustando el video? No sé ni siquiera por qué carajo le tengo que decir que se suscriban a mi canal El punto es que ya me cansé de hacer spam de esto Mi Twitter es arroba exequias Me la paso ahí todo el día escribiendo pendejadas Así que si no tienes nada que hacer y quieres reír tu rato Entonces pásate por ahí, güey No sé, yo solo digo Quizás algo mágico, padre Y de paso diganle a ActionAndroid que es puto Suscribirte a mi canal Así verán los top de juegos, las personalizaciones de Android y las reviews Por último no olvides la campana para que te notifique cada vez que subo No es una novedad que yo se la chupo a Gaming Plus Y ellos ni siquiera me paramolan Yo solo digo que si haces un buen trabajo Lo bueno es ser recompensado Y si alguna vez has jugado a alguno de los juegos de Gaming Plus Sabrán lo que es calidad Survive Deluxe Land va a ser el segundo juego de mundo abierto que van a sacar Juego en el que parece ser Tendremos que sobrevivir en una isla Ir crafteando armas y construir nuestra propia base Tiene una calidad gráfica excelente Eso nadie lo puede negar Tenemos un trailer proporcionado por iGaming Plus Donde podemos ver 5 minutos de gameplay En el gameplay se muestra muy poco Pero los gráficos son otra cosa Aunque está de más decir que el juego será una absoluta pasada Si lo ven desde mi punto de vista espero que sea un juego muy parecido a The Forest Recordemos que en cuanto a los gráficos y la optimización Por lo general siempre están en medios, altos, ultra altos Y yo no sé, extra duper alto Así que en cuanto a los dispositivos No creo que necesites algo tan potente para poder correrlo El gameplay completo lo voy a encontrar en la descripción del video Por cierto el que comenta en el video Ay quien vino por parte de Exequias Es gay Ay Exequias estamos en el 2017 ¿En serio crees que decirle a alguien gay es ofensivo? No pero no puedes tomarte nada de relajo Que pedo we Bueno me quedé sin información del juego Y el video no ha llegado a los 3 minutos Si van a mi twitter y me siguen Les daré corazoncito No, todavía no ha llegado a los 3 minutos Bueno si te ha gustado el video puedes suscribirte a mi canal Así verás los top de juego Espera no, no mierda eso no era ahí Espero que les haya gustado el video Ya sabéis que si les gustó Puedes suscribirse a mi canal Para estar al tanto de mis próximos videos Si tienen alguna pregunta Duden en la sección de los comentarios Voy a intentar responder lo más rápido que pueda Yo soy Exequias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Sin Más! ¡Suscríbete!